hay algún detalle que quizás le escape a la gente, ¿por qué esos regalos a Silvia Floyd? mira, los yanquis con un mínimo de esfuerzo que no se necesita hacer mucho esfuerzo para ellos deben haber averiguado que en realidad no es Maduro el que manda en Venezuela, sino la perniciosa culebra mandante allí la bruja esta Silvia Floyd yo soy perspectivo con esa señora porque ha visitado malamente Dios mío esta tal Silvia maneja este bobo Nicolás como le da la gana Nicolás es la figura, ¿cómo se llama? emblemática porque es Chávez que nos los dejó con el dedo del estor aquel que quede claro como una luna clara del llano en que deben elegir a Maduro como mis sucesores, es la palabra de Chávez y de ahí viene el reconcomio de Diosdado por cierto este que bueno que le saltaron por encima a él Diosdado ha sido muy leal a Maduro el chico defendiéndolo durante años y años claro que habrá recibido Diosdado en contraprestación me imagino el grueso de lo que tiene porque aunque se tenga duda de lo que voy a decir con Chávez había permiso para robar a quien él quería porque eso no es así que acá quien agarraba no él delegaba funciones muy importantes en la gente que él confiaba plenamente y él confió plenamente en su mano derecha Ramírez por ejemplo al que le dejó manejar PDVSA 8 o 10 años y la PDVSA 2 a 2 de Ramírez era la que administraba los fondos chinos esto recuerden que era PDVSA la que distribuía y las cajas de alimentos y los préstamos y las viviendas aquellas casas de plástico toda esa vaina iba por la vía personal de Ramírez el gran proveedor de fondos de la corrupción en Venezuela era el señor Ramírez de la mano de Chávez o desprotegido por Chávez de manera que esa cacaíta no se puede escapar a la hora de ver las responsabilidades en esa época Diosdado estaba a la muerte de Chávez en el trío que dominaba la vaina a saber este Maduro Maduro ¿cómo se llama? Maduro Ramírez ¿y quién es el otro? Maduro Ramírez y Diosdado ok entonces en ese trío este dueto Maduro y Maduro y Ramírez Maduro y Chávez Maduro y ¿cómo se llama? y Diosdado y Chávez y queda entonces Diosdado y Maduro esa es la última etapa de los últimos nueve años bueno ya son nueve años ya de de reinado particular de Maduro con Diosdado si el día de mañana rompe Maduro con Diosdado van a decir de Diosdado cosas muy feas como las que ya uno oye pero nunca olvidar que el propio Diosdado se encarga de remitirnos siempre a la memoria de su reinado a lo largo de 22 años del chavismo 22 años tiene mamando el tal Diosdado más que Maduro incluso solo que Maduro uno lo viene siguiendo la pista desde que era jefe de la facción parlamentaria en la vieja asamblea nacional ya Maduro empezó a mandar y hacer el correo y dile de la que si es más nueva es Silvia que resulta casar con Maduro por petición de Chávez tiene que casarte con esta muchacha es muy bueno dice Chávez y entonces se casa con la tal Silvia lo que no sabía Maduro es que esta manda más que un dinamo resultado los destinos de Venezuela están en manos de esa señora que es la la creadora de la más impresionante red de corruptela a través de no sé cuánto 500 familiares que enchufó y de ser la titular del grueso de esa plata que está fuera del país bueno ¿cuál es la fortuna de Silvia? seguramente es mayor que la de Diosdado y seguramente es mayor que la del propio Maduro que a falta de una gran red propia y por eso las redes familiares son tan importantes la gran red es la de la familia Diosdado de una red más limitada con el hermano que dirige los impuestos desde hace 10 o 15 años también pero definitivamente la gran factotum de la aristocracia roja de Nestorana es Silvia Flores y la que determina que no se van hasta que lo mejor es lo que yo siempre propongo chico habrá que consultarle a Silvia ¿cuándo es que se quiere ir? ¿por qué será que quiere disfrutar sus reales? pero Nicolás chico vámonos ya está bueno ya tenemos real para 10 generaciones de los nuestros lo que no sabe esa señora es que el día que caigan ese día empiezan las investigaciones para dejarlos limpios que es la peor sanción que puede haber de un país contra sus corruptos contra sus corruptores y contra sus ladrones dejarlos limpios limpios de aguaymaros ese es el objetivo de toda persona decente que pueda tener la nueva clase política en Venezuela por supuesto no puede estar integrada por estos cómplices estos mostrentos de la MUT que son parte de los mismos guisos son parte de los mismos guisos incluyendo estos personajillos del gobierno provisional que fueron los últimos beneficiarios de las trapisondas de las propias mafias de la MUT en el extranjero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!